Sí, Adrián, y tenemos una linda entrevista, ¿no? Porque vamos a concientizar y vamos a comentar también esto tan pero tan lindo que es el deporte, que es la natación, que es el contacto con la naturaleza y con el agua. Se viene el desafío de Guarda Vidas este día domingo en el Dique El Cadizal y están con nosotros dos personas de las que están trabajando en este gran equipo, Walter Herrera, Miguel Ruiz, bienvenido a los Estudios de América. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, Miguel, la verdad que para nosotros es un placer recibirlos y poder contar todo lo que vienen realizando, ¿no? Porque se viene un evento importante para que puedan mostrar y concientizar a la gente lo que vienen realizando. Así es, a través de nuestro curso de Guarda Vidas que lo hacemos por el IPES Norte Argentino. Estamos formando y capacitando los Guarda Vidas de San Miguel de Tucumán e invitamos a otros Guarda Vidas que se capacitan en otros lugares a participar de nuestro evento. La idea es darle un cierre a nuestro curso de manera de que se pueda unir todos los Guarda Vidas de nuestra actividad relacionada tanto a aguas abiertas como a aguas estancas que se le llaman o piletas. Así es, bueno, Walter, me comentaste hace un par de días sobre esta oportunidad de lo que se viene el día domingo. Rápidamente le abrimos las puertas porque es un momento importante, ¿no? Comienza el verano, la gente empieza a acudir a las piletas, se va también a los diques, a los lagos que tenemos en la provincia. Es muy, pero muy importante saber cómo tienen que actuar y reconocer el trabajo que realizan todos ustedes. Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Sí, este es un evento que la verdad que va a ser la primera vez que lo realizamos. Las distancias son a ser 1.500 metros. Es solo para Guarda Vidas, ¿sí? Pero aparte invitamos a otras instituciones, bomberos, grupos cero, que también van a participar. Y, bueno, de esta manera queremos también comenzar a capacitar a los guarda-vidas en todo lo que es agua abierta y espejos de agua, ¿sí? Porque es importante, digamos, la seguridad que nosotros tenemos que brindarle a la gente que concurre a esos lugares, ¿sí? Bueno, el fin de semana estuvimos ahí en el Ickel Cadillal con un evento deportivo que se presentó. Y por ahí es muy importante también concientizar a la gente, ¿no? Que tome las medidas necesarias, que sepan hacer caso a todos ustedes que son los encargados, ¿no? De guardarle la vida, de cuidarle la vida, como dice el nombre, a todas las personas que ingresan y tienen contacto con el agua. Así es. Nosotros tenemos ciertos protocolos que se están trabajando desde que se instaló la pandemia. Entonces hay muchas actualizaciones en las cuales hay que hacer hincapié. Por ejemplo, conceptos como guarda-vida húmedo, guarda-vida seco, como ser... ¿Qué diferencia tiene? La diferencia es que el guarda-vida húmedo es el que ingresa al medio acuático, saca a la víctima y el guarda-vida en seco, que está fuera de la piscina, lo saca, lo termina de sacar y comienza a hacer la primera parte de... La reanimación, la RCP y todo eso. Exactamente, en el caso que fuese necesario. Primero hay que hacer una evaluación primaria para ver cómo está la víctima y en caso de que sea necesario llegar a RCP, se lo debe hacer y además de activar una cadena de emergencia. Claro que sí. Los guarda-vida sacan en la provincia de Tucumán, Walter, ¿cuentan con las medidas necesarias, con el apoyo por parte del gobierno, las instituciones, para poder solventar los gastos y todo lo que tienen por delante? Sí, sí. Este año, casualmente, a través de una ley que se promulgó el año pasado, Benicio, a la ley Benicio, lamentablemente falleció un chiquito en un centro en Terme de Riondo, que no tenía guarda-vida. Sí. Sí. Y entonces, en esta oportunidad, las autoridades están siendo mucho más rigurosas con el pedido de que las piletas tengan guarda-vida, habilitados por el CIPROSA y, porque en definitiva, nuestro trabajo es no tan solo actuar en el agua, sino somos el primer respondiente, o sea, somos la primera persona que llega ante una situación extrema y, bueno, tenemos que estar capacitados para eso. Bueno, contanos un poquito, Walter, de lo que se viene para el fin de semana, día de domingo, ahí estamos viendo el flyer en pantalla, desafío de los guarda-vidas, un evento competitivo de mil metros y de 500. Sí, exactamente. El 4 de diciembre es sábado, a partir de las 9 de la mañana, largaríamos en la Bahía de los Pescadores, detrás del complejo Puerto A. Y, bueno, están invitados, ya hay más de 100 personas inscriptas, 100 guarda-vidas, entre varones y mujeres. Después vamos a hacer otra actividad, 250 metros, donde sí va a ser rescate y otro tipo de cosas, pero la idea es que compitamos en 1.500 metros. Miguel, por ahí hay personas que están viendo y les gustaría ser guarda-vidas. ¿Cómo tienen que hacer para contactarse o cuál es el primer paso que tienen que dar para tratar de contactarse con ustedes? Bien, los requisitos son mínimos. Ser mayor de 18 años, más o menos saber nadar, es importante saber nadar, el estilo Kroll, por lo menos. ¿No hace falta ser profesor de Educación Física? No hace falta ser profesor de Educación Física. Lo que sí nosotros, o la gran mayoría de los guarda-vidas, son profesores de Educación Física, porque dentro de la natación 3, que se brinda en diferentes instituciones, se ve toda la parte del rescate. Pero en los cursos se profundiza sobre la actividad. Entonces, es importante que esas personas que quieran acercarse, nos contacten, ya sea al IPEF Norte Argentino, que es nuestra casa formadora, y desde ahí nosotros les vamos a ir diciendo cómo tiene que hacer para trabajar y participar del curso. Y cada vez está creciendo más este deporte de aguas abiertas, ¿no? Antes lo veíamos solo en la natación, en las piletas, y hoy está creciendo muchísimo. El fin de semana, hace dos fines de semana, estuvimos ahí en el Crucial Frontal, en Termas de Río Hondo, un evento en el cual había distintas categorías, 1.000, 2.500 y 4.000 metros. Y bueno, justamente vino Pichivele, una de las grandes ganadoras que tuvimos, junto con Lucas Cerúsico, a contarnos lo que fue ese gran evento, y lo que se siente, ¿no? Por ahí, porque hay momentos en los cuales uno se cansa, uno tiene que saber descansar, y no es, por ejemplo, como en la bicicleta, como en una maratón, que te parás a descansar. Ahí estás en medio del agua y tenés que saber llevar esa situación de la mejor manera para no entrar en desesperación, Walter. Bueno, casualmente yo hice la parte de guardavidas en ese evento, me tocó acompañar a Lucas también y a Constanza, bueno, que fueron muchos tucumanos, y bueno, ahí te das cuenta que lo más importante de un evento de esas características, sí o sí, es la seguridad. Quién sale primero o último, no es tan decisivo como la seguridad, brindarle todo el apoyo para que la gente se vaya animando, ¿no? Bueno, y eso es importante, ¿no? Y recalcaron los competidores que estuvieron todo el tiempo cuidados, se sentían totalmente protegidos, y eso es muy importante para poder desarrollar y explotar la parte deportiva. Totalmente, yo creo que sin la seguridad, eventos de esa magnitud serían casi imposibles, ¿no? El hincapié siempre tiene que estar puesto en la seguridad. Después lo demás, ya que, como bien decía, agua abierta, el medio, a veces uno depende del tercero, viento, o cómo se encuentra el agua en ese momento, no es tan solo entrenarlo, entonces, puede entrar en crisis dentro del agua, bueno, el guardavidas tiene que estar capacitado. Lo vemos siempre con un gran atleta, y yo siempre lo pongo ahí en el podio, ¿no?, de los deportistas tucumanos, el gran Facu Palacio, seguramente lo conocen, un deportista en silla de ruedas y demuestra todo su talento, se pone de igual a igual a todos los deportistas normales, y, bueno, lo ayudan a salir del agua, pero cuando está ahí adentro, la verdad que es un verdadero maestro, ¿no?, compitiendo en grandes competencias. Así es. La idea es que cuando el competidor ingrese al medio, tenga la seguridad de que, por cualquier imprevisto, cualquier cosa que le llegara a suceder, tenga la seguridad que va a tener alguien que lo va a estar ayudando para salir de ese medio y, bueno, salir de la mejor manera. Bueno, Miguel, queremos agradecerte por estar aquí presente, y, bueno, desearle todo el éxito el próximo sábado, 4 de diciembre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y, bueno, ya estaremos en contacto nuevamente. Bueno, Walter, siempre a disposición cuando nos requieren, seguramente el próximo lunes estaremos mostrando imágenes de lo que fue este gran evento, así que, bueno, te comprometemos a hacer un pase de información. Emiliano, muchas gracias. Gracias, Adrián, por recibirnos, para poder difundir un poco este desafío, que es el primero nuestro, y necesitamos el apoyo de ustedes, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Y de esta manera, Adrián, pasaron por aquí, por los Estudios de América, Miguel Ruiz y Walter Herrera, contando un poquito del gran evento que se viene con este desafío de guardavidas el próximo sábado, 4 de diciembre, en el DIC, Celestino Gelsi del Cadillac.